sean todos bienvenidos a otro nuevo vídeo de aventuras de kenya y la cuchumbita primeramente darle gracias a dios porque me ha permitido otro día más de vida esperando que todos y todas se encuentren bien al lado de su apreciable familia y amigos que lo rodea pues allí siempre agradecer a todos por ese lindo apoyo que siempre nos están brindando y gracias a esas personas que siempre nos siguen dando estos like y esos bonitos comentarios pues ahora se preguntarán a qué viene kenya pues ahora venimos con un convivio ahí con la niña deis y pues decidimos hacernos una pupuseada ya día estamos planeando hacer unas pupusas pero no se había llegado el momento y pues ahora se llegó el día de hacer este bonito convivio para compartir juntos en familia como siempre lo somos una familia unida y pues como lo prometido es deuda yo les dije que siempre la iba a estar sacando en los vídeos y pues ahora decidimos unirnos y hacer un bonito convivio una pupuseada aquí en familia vaya pues como podemos ver aquí está la niña deis y aquí estamos mire ahora si nos traemos una travesura pero se sabe ahí les vamos a explicar pero poco a poco bueno pues ahí verdad bienvenidos a un vídeo acá ya que que me ha puesto la oportunidad de salir ahí en su canal y hacerle verdad la invitación también a todos ustedes si ustedes quieren ir a ver ahí pues pueden apoyarme ahí pues tengo el canal mamá deis y la traviesa ahí estamos llevándoles vídeos también bastante bonitos para que se puedan como dicen ver ahí de los de las cosas que nosotros vamos haciendo acá así es de todo un poco así de que gracias a todas esas amigas y amigos verdad porque también hay tanto hembras como varones verdad que ven ahí los vídeos y un cordial saludo ahí para todos desde acá del salvador yo sé que algunas personas se preguntan de qué país somos salvadoreña 100% salvadoreña así es y pues ahí hacerle la atenta invitación a que vayan a buscar el canal de mami deis y la traviesa y pues ahí que se suscriban y sigan viendo los vídeos en algunos vídeos siempre sale la cuchumbita y en la travesura y aquí está el travieso mayor hola hola saluditos ahí para todos los que ya están ahí apoyando a las aventuras de Kenia y la cuchumbita bueno de mi parte para agradecerles porque también pues todos necesitamos yo soy camarógrafo de todos yo soy camarógrafo de todos yo soy camarógrafo de varios canales acá y me gustan pues entonces ya voy a empezar a cobrar doble el sueldo porque a veces no voy a mí, mira ahí no le gusta a las niñas, de hecho ahí voy a cobrar el salario doble porque está todo el trabajo doble como 좋아 vaya hoy va a empezar a cobrar Ah pues no va a decir Kenia Si alguna vez tenéis idea Póndelo a grabar Ah pues no, ya no lo vamos a buscar Ahí tiene que poner al sol ocho No le digo a Luis Voy a empezar yo el video Y seguir grabando Ay yo no me Es de los hijos mayores Es el sistema más callado Si es bastante bien callado Bastante callado Y dicen Allí verdad que Que como es el papá Que el papá es bien así Hablantín Y el hijo bien callado No es que miren Acá la palabra hablantín Le llaman así como Como un poco feo Dicen Este es bien hablantín Cuando dicen que uno es chambroso No verdad Él es hablantín Pero porque es practicador A eso le referían Y yo no le estoy diciendo También chambroso Porque no estamos Pues si No lo que pasa es que eso Poco a poco Uno lo va aprendiendo Se va desarrollando Aprendiendo Y interactuar con la gente Y todo eso Pues eso Nadie no se ha aprendido Y siempre y cuando uno pues Quiera Aprender A cómo dirigirse Tal vez no es exacto Tal vez no profesionalmente A cómo dirigirse Al público A la cámara Y todo eso Pero pues por lo menos Pues algo Uno va aprendiendo Se hace la cacha Se hace la cacha No yo creo que la niña Dice a Luis No le dio Guarcachilla Cuando estaba chiquita Fue el único Que le di guarcachilla Porque no hablaba Llegó Ah pues le hizo daño Que le dieran Y que era platicón Chiquito De chiquito Cuando le empecé a dar eso Entonces Empezó a Hacer un poco Platicón Y ya de grande Se sacó ahí Le hizo daño Así es que Pues ahí ya Aquí estamos Fue para Todo lo que deba hacer Mire ya Como pueden ver Hay movimientos Tante grandes Hay venta Por si quieran hacerlos pedir Sí Así es Va a haber de De todo un poco De todo Van a decir Que se traen Ya mencionó usted Cania Que no traen Una pupuseada Una pupuseada Miren Ahí está Lo de la salsa La salsa Esto va a ser Falta aquí la molera ¿Verdad? Sí Acá está Ya que ni ha picado El repollo Verdad Esto no lo hicimos En cámara Porque ustedes Se van a aburrir Ahí Viéndonos Estar picado Ajá Entonces Falta Las moras Nos falta Ahí que prepararla Los lorocos Bueno Ahí El travieso Nos va a picar Ahí los jalapeños Eso quiero Sacar así Para poner En el cumbo Que se vea Adornadito Ah Yo pensaba Que si iba a picar Esto era por arroz Dije yo No Esto El arroz Yo lo voy a poner Ahí que se vea Ajá Solo así van a ir O se van a hacer Más Ajá En los comedores Le ponen adorno Es que sí Se ve bien adornadito No Fíjense que Bien curioso Yo un día Que compré pupusa Por allá abajo Me salió Un pedazo De manzana En el curtido Sí Es que le ponen Ajá Y va a estar Me asustada Porque nunca había visto eso Sí La zanahoria Sí va Porque es lo más común Con el pepino Pero ya un pedazo De manzana Va Esos van a ser Los adornos Que va a llevar Ahí Ya después van a ver Ustedes ahí Cuando ya lo tengamos Acá Pero aquí se va a rajar Por mitad O solo así Déjenme lo ahorita Entonces Miren Van a ver De toda variedad Van a ver De melcocha Con queso Van a ver Mora con queso Queso con oroco Jalapeño Ahí ustedes Se van a deleitar Con lo que ustedes quieran Solo nos faltó El chizarrón Ah solo esto faltó Sí eso sí Solo eso sí No van a ver Ni de pollo No De pollo tampoco El pollo se nos fue El marrano se fue Se fueron Como tenían patas Caminaron ¿Verdad? Así es de que Esto fue lo más fácil Que nosotros Logramos ahí Agarrar y detenerlo ¿Verdad? Y lo tenemos acá De eso Les vamos a preparar Ahora Para que ustedes Puedan deleitarse Ahí De qué manera Y de qué variedad ¿Verdad? Les vamos a preparar Así es Y pues no se pierdan Los siguientes videos Vamos a ir así Un video Yo Un video Usted Todo es como un convivio Ya se lo dije Es como un convivio Así vamos a convivir Ahorita Y así vamos a ir Pero si usted vio El primer video acá Pues el segundo Va a estar ahí En el canal De Mamá Daisy La traviesa El tercero Va a ir así En el de Kenia Y así ¿Verdad? Así vamos a ir Así que Ahí los invito A que se vayan A suscribir Al canal De Mamá Daisy La traviesa Y que le dejen Esos bonitos likes Y esos comentarios Así es Ahí los esperamos Y pues ahí esperamos El apoyo para ella Ahí también pueden ver Alexita Pues pasa más tiempo Con usted Sí Porque nomás se levanta A buscar a Mamá Daisy A buscar a la Mamá Sí ahí está Se ha ido a vagar Y por eso no está Sí Ay por cierto Hoy no está Alexa Cristiana Y pues hoy No está Acabando Sí Oye Fue para la iglesia Sí Estaba viendo comentarios Ahí de alguien Que dijo Bueno Alexita Digo Veinte De descuento De contón De descuido su canal Hay uno travieso Que le comentaron Verdad que ya estaba En la venta de pan Ah Y usted le vio Estaba ahí Cuando hicimos la empanada Y dicen Veinte menos para la cuchunguita Porque descuido su canal No cae Como O sea Los niños Ellos La mayoría de tiempo Lo pasan jugando Y a veces Que anda bien Emocionada Por grabar Sí porque a veces Dice Yo quiero grabar Dice Yo quiero grabar Cuando ve que A veces uno agarra el teléfono Y le digo Está segura Sí Dice Yo quiero ir a grabar Sí Miren como pueden ver La gran experiencia La experiencia En la cocina Nosotros intentamos eso Los dedos nos cortamos Sí Y de igual forma Así pica la cebolla Todo El tomate Todo eso Lo puede picar bien Así lo picamos Y como esto va a ir Esto después va a ir Ya aquí Para dejar la peña Entonces esto después Ya se va Picando bien Para que no quede Tan bronco Sí Así que esto Tiene cuidado Porque si no después Uy Vele al mal Chila las manos Te va a tocar La cara Sí Hasta ahí Llega Hasta ahí llega Feliz Ya más Después Ya no No Imagínense ya Que este chile Alguien que puede Todo eso Le abunda Sí Mira Es quemada Porque aquí en todo Para picar Él es el que Entonces Es el que tiene más Más experiencia Más experto Pues Más experiencia Como les digo Imagínense Y todo esto Va a ser más sueldo Todavía Vaya niña Ahí le voy a dar Unas ocho pupusas Díganle Pues sí Si en comida cuatro Le vamos a dar seis Porque con eso Creo que queda un poco Ay Dios No se las acaba O le va a pasar Las de Luis Le va a decir Mami no hay otra Y ya ha pasado Unas ocho Cuántas tócalos Igual que en William Ese se come Sus ocho Sí No hay Cuando uno las compra O sea Como son compradas No se No come a llenarse En cambio ya Haciendo así Uno personalmente A veces queda Sin ganas De verla Mira que brava Está ¿Para que sí? Y eso es Ah Esas de Jalapeño Son pedidas Por los Traviesos Ah sí Los traviesos Son los de esos inventos Que les gusta De Jalapeño Vaya No sé dónde De dirección Vaya pues Nosotros nos vamos A ir viendo En un próximo video Vaya pues Saluditos Ahí pues Les pedimos siempre Que apoyen a Mami Daisy La traviesa Que se den una vueltecita Así es Dense una vueltecita Y denle enlace A los videos Coméntenme Ahí los espero Así es Saluditos y bendiciones Para todos Hasta luego Bye